chicas buenos días mejor no nos acercamos muchos ya que pues vosotras seguro que tenéis el coronavirus ay candy en serio porque duermes en la alfombra que duerme en una cama por dios estaba durmiendo en mi cama donde estoy esperate creo que el perro me ha cogido del pelo que me ha puesto aquí en serio igual si te gusta dormir en el esfero no puedes ya que tenemos que tener la espalda perfecta y cani pero no es prácticamente bueno buenos días a todos los días y señores que pasa nada jara nada nada pero antes yo no me escucho la mejor manera de estirarse es esta hay que ir a la piedra y voy a coger la piedra no lo voy a hacer es coger esta roca si tengo fuerza y chicas a la cocina chicas que la piedra se ha quedado aquí pero este otro es tuyo vale ay que me has hecho espera que me voy a me vamos a comer esto ¿esto qué? uy se me ha sentado así Ay no, se ha quedado aquí Vale, pero lo voy a poner aquí Ahí está Ahora no se puede coger nada de freorífico Así que chicas, jaja Pues me cojo una rosquilla Sí, pero Bueno, a ver chicas Vamos a hacer Gimnasia, ¿vale? Voy a cerrar Me acuerdo que no es muy sano para nuestro cuerpo Que es maravilloso No, pero a ver chicas ¿Acaso sois nuevas o que os tenéis Que juntar a la pared? Bueno, es que parece que sois todas nuevas Y tenéis que dejar Espacio por el coronavirus Eso lo digo Elena, para adelante Voy, voy, que me da tiempo, por favor Ahí está A ver Yo voy a hacer Un par de cositas Voy a practicar La voltereta hacia atrás Ay, que bien me ha salido Y luego los saltos de tijera Un, dos, un, dos Un, dos, un, dos Un, dos, un, dos Y ahora Voy a practicar mi brazo A ver si está bien articulado Una voltereta Un perfect timing Hemos hecho, ¿eh, Lili? Lili A ver, ahora esta sí Como tener unos buenos brazos Para hacer una bailarina Ahí está Ahí está Bien, bien Ahora voy a hacer esto Tutú Ah, ah Tutú A ver Así se practica muy bien, ¿eh? La gimnasia Tutú Tutú Hay que hacer de todo Tutú Tutú Vale Vale, yo creo que esto ya lo sé Tres Uepa A ver, también lo voy a hacer Uepa Mira como de vuestras Ojalá alguna de nosotras Hiciese otra vez el perfect timing Venga, Lili Hacemos un perfect timing Con el baile de tres, ¿vale? Venga, una Una, dos y tres Bueno, buena Lili, ¿eh? Buena Lili Sí, ¿eh? A ver, a ver ¿Queréis otra vez? ¿Queréis otra vez? Venga, hacemos un perfect timing todas ¿Vale? A ver Con el baile Tres, ¿vale? A la vez Una, dos Y tres Qué lentas sois, Dios Bueno, yo me voy a ducharme No entréis al baño Pero yo también quiero ducharme Pero tenéis que esperar Tenéis que esperar A ver Elena y Candy Fuera del baño Yo estoy fuera Sí, sí Se te he visto Ey, Lili Fuera, fuera, fuera Que se te ve Fuera, fuera Oye, que estás traspasando, ¿eh? Yo tengo los lazitos rosas, ¿eh? Guapa Y así me distingues Pues me meto en la piscina Que no tengo tampoco un problema Vale, ya podéis entrar, chicas Que, ah, no, 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 no No podéis entrar A ver, bueno, si entráis Lili, tú primero Pero Candy no puede estar aquí ¿Vale? Candy, tú fuera Se que tienes una cara muy bonita Ay, Candy Sí, sé que tienes la mejor cara Del mundo Pero Ay, tú tienes la intimidad, por favor Bueno A la pobre Lili No estamos dejando intimidad Venga, fuera, fuera, va Venga, con la jaquina Fuera, fuera Mira, esto, esto es que tú eres Mira, así Ahora te traigo tu ruga Tu abanico Y tu abanico, ¿no? Como una reina, ¿no? ¡Uf! ¡Qué calor! ¡Qué mal lo he pasado! A ver, tú, Elena Tú preocupate de tus cosas No de las mías, ¿vale? Y tú lo que no tienes Es la mascarilla Así que Si quieres Te vas a tu cuarto Y coges la mascarilla Y me dejas disfrutar Gracias Vale, vale Busca la picazo esta Ay Qué bonitas pistas A ver Ahora voy a hacer un poco de deporte Aquí en la piscina Un Dos Un Dos Vale, es una Pero con esto Ahora voy a nada Yo creo que lo mejor sería hacer esto No lo puedo Es la mascarilla Ya está Ahora me voy a la piscina Que tengo un chacón Parece que hay Dos veces Hay que practicar También esto Y esto sin Sin sujetarme Ostras, ¿puedo hacerlo sin sujetarme? Soy una Pero Mira, yo tengo la mascarilla Tú, Candy No tienes la mascarilla Venga, agarrando ¿Qué haces ahí, loca? Es que Candy se quiere quemar Es que Candy quiere convencer Convertirse en la tenetetina de oro Si se quema Piensa que se convirtiera en oro Y se podrá poner En el personaje de la tenetetina Y así será de oro Y yo Mira, una, dos y tres Pum A ver, chicas Voy a ir a una cosa ¿Vale? No me sigáis Que siempre me seguís Porque soy la mejor bailarina O sea Es que Con diferencia O sea Pues yo voy a tocar el piano Ahí está Ahí está Tú, tú Tú, tú Tú, tú ¿Por qué me espías, eh, Lili? ¿Qué problema tienes? Yo no te espío No, no, no Y tú, Hanaki Igual Es que Hanaki Este 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 Vale A ver Voy a ponerme A ver Voy a practicar Así Fuera de mi cabeza ¿Ven? ¿Qué haces? Voy a ir Ayuda Ahora me siento Porque es un deporte Muy bueno Sentarse Ayuda 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 Por favor Chicas Espera Chicas Chicas Una cosa ¿Tenéis algo para En plan Para mantenerme despierta? Es que si duermo ahora No podré practicar más Si mañana es el El torneo Y tenemos que estar listas Así que darme Sí Te recono Bueno Un café Un café Es un poco Pero a lo mejor Te puedes echar agua fría En la cara Así Pues así Te espabilas un poco más No Yo pienso en Café frío Gracias Yo prefería Lo otro Pero bueno El café Bueno Tampoco Si tú quieres Ey Gracias Café frío O sea Lili O el café frío El café frío Es como Gracias café Café frío Por Lili Ahora estoy más despierta Chicas Muchas gracias Estoy muy bien Genial No Si ya estoy despierta Bueno Antes igual Y te lo ves ahí Y te das una energía Y Venga vamos chicos Estoy Jefe de equipo Estoy a tope Estoy a tope No Tampoco tanto Venga jefe de equipo Ven a la tele Ven a la tele No me molestéis Mientras ve a la tele Ya que nunca la veo Ja Yo quiero ver las noticias No pues yo quiero ver Los dibujos animados De Tenecetina de oro No Yo me apunto Adiós Adiós Que no Acá Ni que vamos a ver El show de los repollos Hoy me apunto Fuera Ay no Fuera de la tele Yo me voy a ver A ver Aquí se ve mucho mejor Aquí se ve Con un ángulo Así que Que aburrido Que aburrido Es el show de los repollos Chicas Espera chicas Tengo Estoy muy aburrida Por el show de los repollos Guau Y el café frío No me ha servido para nada Mira Dormes Que tengo Es más El sueño Chicas Vale Chau 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 Chau